¡Suscríbete al canal! Este capítulo estuvo lleno de interesantes situaciones e informaciones, las cuales nos dejaron anonadados. También estuvo llena de presentaciones sobre nuevos personajes, los cuales serán relevantes para los nuevos capítulos y el futuro de Dragon Ball Super. Gracias al pedimento de Goku, al parecer todos los universos están en peligro, ya que gracias a este torneo, el que pierda o más bien los que pierdan serán borrados por Seno Osama, el señor del todo como es la traducción especial de su nombre. Parece que queda algo de sentido común en la mente de Kakaroto, ya que debido a esta situación, se ha dado cuenta de que no todo es lo que parece y de que no hay que actuar a la ligera durante muchas situaciones en la vida, ya que gracias a esto, ha llegado a que el torneo multiversal sea un proceso de eliminación de universos, de planetas y de sistemas solares. Y todo esto debiéndose gracias a una decisión tomada a la ligera por el buen amigo Goku, el cual solamente pensaba en batallar con personajes o personas o seres más bien poderosos de todos los universos y nunca pensó en el terrible comportamiento que pudieran llegar a tener los Seno Osama. Así como en esta imagen estamos observando a los dos Seno discutiendo, va a haber el momento en que los dos no se pongan de acuerdo, por un problema simple y sencillo que tal vez los llevará a una pelea extrema, donde ejercerán sus poderes para ver quién es el que decide que se haga lo que quieren que haga. Esto es el peligro para los universos, debido a que esto podría ser el causante de una guerra de ángeles y demonios, así como te lo he estado planteando en mis videos de teorías, y también como te lo ha estado planteando el propio final de cada capítulo de Dragon Ball Super, ese que tú llamas Endgame, donde se dice que hay demonios vestidos con máscaras de ángeles, los cuales harán que Goku tome una decisión importante para la no destrucción de su universo. Hace unos momentos te puse una imagen donde se ve a Goten de lejos peleando con Trunks, después te puse una imagen donde se ven peleando muy de cerca, en la primera de ellas se ve con mangas en su ropa y en la segunda se ve sin mangas, solo un pequeño dato que quería comentarte. Ahora hablando sobre Goku, sabiendo que ha echado a perder toda la situación y de que una vez por todas se ha dado cuenta de que la ha cagado, él decide hacer todo bien de una vez por todas y va en busca de los guerreros, los cuales tendrán que representar al universo 7, uno de ellos es su hijo Gohan, al cual decide contarle la verdad para así convencerle de ayudarlo en esta situación. El otro viene siendo Majin Buu, el cual todos sabemos que tiene un poder oculto bastante impresionante, al igual que Gohan, que en algún momento será usado para el bien de la tierra, ya que él tiene que ser ese guerrero necesario que necesitamos en este momento, ya que se le ha perdonado la vida después de haber hecho tantas malas situaciones. Zeno-sama del futuro decide que necesita ver de que se trata el torneo, ya que él no sabe que es esto de las batallas y necesita saber para ver si es que le interesa en verdad, ya que recordemos que el único que ha visto esto ha sido el Zeno-sama del presente, y gracias a esto hay una previa de combates, en los cuales vemos al universo 9, con 3 perros bastante interesantes, en los cuales tenemos por decir algunos, el nombre de Bergamo y Basil, los cuales son los que van a notarse más en estos momentos y van a determinar el destino de su universo. Por el lado de Goku, pues ya dije, vemos a Gohan, vemos a Goku y vemos a Majin Buu, el cual no desperdice el tiempo y decide dormir de nuevo. Después de todo esto, vemos la presentación de todos los dioses destructores, los cuales no tenemos mucha importancia que decir en este video, ya que anteriormente los hemos visto en spoilers, y por ello, ya sabíamos que vendrían y sabríamos más o menos como serían. Ahora solamente nos quería teorizar, ¿por qué es que Goku se acerca tan fácil a los Zeno-sama? Esto es fácil, es la única persona en toda la existencia de todos los tiempos, que ha sido capaz de ganarse la amistad de Zeno-sama. Por eso es que alguien por ahí comenta, nadie en la historia ha sido así como Goku con Zeno-sama, porque no existe nadie capaz de encontrar esa estabilidad de amigo a amigo con Zeno-sama, dándole un inmenso poder a Goku, ya que gracias a esto está protegido por Zeno-sama, y en algún momento que quiera ser destruido, lo pensará muy bien antes de hacerlo, ya que este ha sido su único amigo en toda la existencia. Y hablando sobre la sonrisa de Majin Buu, simplemente tenemos que ir a Dragon Ball Z, y darnos cuenta de esa expresión de Majin Buu y en qué momento la ha utilizado. Esta expresión es simplemente cuando golpean tanto a Majin Buu, que se deja golpear una y otra vez, que al parecer ya está deshecho, y resulta que esto es simplemente una prueba de Majin Buu para su oponente. Como diciendo, al parecer eres interesante, Buu te destruirá. ¡Majin Buu tendrá que destruirte y hacerte chocolate! Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, recuerden que yo soy su amigo de Har Harjero, y si les gustó, podrían apoyarme con su poderoso like, comenten aquí abajo qué es lo que más les importó de este capítulo, o qué es lo que más les llamó la atención. Recuerda que también puedes compartir este video a muchos amigos que les guste el mundo de Dragon Ball, para que se metan de lleno a este mundo. Yo soy Doto Amigo, de Har Harjero, Namasté, Dios te bendiga.